En la pista señores ganaderos, el lote número 77 Lote 77, son 6 machos de levante 6 machos de levante que pesaron 1250 kilos Promediaron a 208 Llegaron de Puerto Boyacá y la base son 5500 5500 la base por estos 6 machos de levante El lote 77, pesados a la 1 A la 1 de la tarde 1 de la tarde, la hora del pesaje del lote número 77 Señores ganaderos